Yo les diría que vengan a ver mujeres porque se van a divertir muchísimo. Pero además de ser divertida, es interpelante para el que la mira. El público va a venir a reírse, pero a su vez va a venir a pensar y va a venir a como hacer un clic o a darse cuenta de algo que tal vez tenga naturalizado. Y si te lo pones a pensar, cuanto más lo pensás, más ves el fondo y la crueldad de lo que hay detrás de todo eso. ¿No me dejaste terminarlo? Sí, disculpame, hay veces que pasa, no lo decido yo. ¿No lo decidís vos? No, el momento del corte no lo marco yo, Rosa. Y aparte, como te digo, es un tema que a mí en lo personal me toca mucho y a nuestras compañeras también. Somos muy liberales con todo el tema de las mujeres, pero a la vez estamos mirando estos programas que son como retrógrados o un poco así. Cuestiona muchísimas cosas de lo que estamos haciendo como personas y sobre todo como mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!